¿Qué tal Tomás? Bueno, el gusto es nuestro realmente. Y bueno, nos metemos ya en un tema que lo venimos charlando en el último tiempo. Siempre nos interesa el desarrollo nacional, las potencialidades que tiene nuestro país y que muchas veces algunas decisiones políticas, algunas de acá y otras de afuera, nos han impedido lograr. Y ahora está el desafío con el litio, ¿no? De qué hacer con el litio. Hay muchas discusiones. Si estamos conservando bien ese mineral o si lo estamos regalando, si tenemos potencia para poder avanzar en la fabricación de baterías o de darle un valor agregado al mineral o no. ¿Cómo están haciendo en otros países de la región con esto? ¿Vos cómo ves ahora mismo el desarrollo de esto aquí en el país? Mirá, yo creo que estamos en un punto de inflexión. Creo que se ha ganado mucho en esta discusión. Si ustedes se remontan a tres o cuatro años atrás, hablar de agregarle valor al carbonato de litio que hoy exportamos, que ya tiene un agregado de valor porque es transformar una salmuera en un producto como el carbonato, pero al cual se le puede agregar muchísimo más valor si uno lo termina en una batería. Eso era prohibido, ¿no? O sea, uno decía, fabriquemos celda, fabriquemos baterías acá en la Argentina y parecía un disparate. Sin embargo, en estos dos años creo que hemos podido, a través de esta fábrica de celda de baterías que va a estar operativa en septiembre, un poco cambiar el punto de discusión, ¿no? Se puede, sí. Si queremos, podemos. Y lo estamos demostrando, ¿no? Una empresa como ITEC, una universidad como la Universidad de La Plata, una decisión del Ministerio de Ciencia. Bueno, ¿se tienen las capacidades? Sí. Y a partir de conocer esas, de tener esas capacidades, de entender todo el proceso tecnológico, ya abren un montón de posibilidades de integración de industria nacional a este proyecto que involucra poder fabricar las celdas y las baterías. Entonces ya no es solamente esta discusión de la salmuera, el carbonato, tengamos muchos proyectos, que está bien que los haya, porque está bien que exportemos, pero también que miremos un poquito en qué Argentina puede convertirse en un jugador estratégico en el Mercosur como el proveedor de las baterías para almacenar energía eólica y también para electromovilidad. Roberto, ¿cómo viene en términos, no? Siempre nos gusta ponerle fecha a las cuestiones, cuándo se va a lograr el primer avance en tal cosa o en tal otra. Las primeras baterías, ¿cuándo pueden, cuándo pueden, o cómo está proyectado ese desarrollo en cuanto a tiempos? Mira, nosotros venimos mostrando desde fines del año pasado el avance de la fábrica, primero mostramos la obra civil terminada, luego en diciembre llegaron los equipos, son 40 equipos más otros 30 auxiliares que hoy ya están allí, este año terminamos las salas limpias, ahora en esta fecha se está finalizando todo, nosotros creemos que la planta va a estar operativa en septiembre, estaremos produciendo las primeras celdas que serán ensambladas, estamos buscando alguna empresa nacional que ensamble las celdas para producir las baterías. Ese es el circuito que tenemos, acá en la Argentina hay empresas que hoy en día compran celdas al exterior, y las ensamblan aquí y son las que luego aparecen, por ejemplo, en motos eléctricas, son bien estos City Park, que ustedes vieron, que se fabrican en San Luis, que se fabrican en Córdoba, bueno, todo esto estaría disponible a partir de septiembre donde nosotros empecemos a producir las celdas, que son el corazón de la batería. La batería está formada por un conjunto de celdas y el secreto, la tecnología, está en la química que hay en esas celdas, y eso es lo que hemos podido estudiar, después de mucho trabajo de ciencia básica, más de 12 años de investigaciones, bueno, todo eso nos permitió hoy dominar la tecnología y poder decir, podemos hacer una celda, la podemos fabricar, y acá en la Argentina se ensambla para baterías con celdas nacionales. Y Roberto, ¿cómo es las presiones, digamos, por ahí políticas, económicas, que se sufren para llegar a lograr estos desarrollos? Porque yo hablaba hace un ratito aquí en la radio, de que en nuestra historia, ¿no?, están los espacios, los movimientos, las personas que defienden el desarrollo nacional, y en otras épocas están los que los frenan o los tiran para atrás, y por eso hay muchos desarrollos que por ahí teníamos en el pasado y que hoy nos llegamos a recuperar. Digo, ¿cómo es, vos que lo viviste tanto como ministro, como presidente del CONICET, como ahora presidente de ITEC, ¿cómo es esa batalla por ahí que se da para lograr estos avances? Mirá, primero hay un tema geopolítico, ¿no? Hoy uno mira, por ejemplo, la Unión Europea está haciendo gigafactory para producir las celdas de baterías, ¿no? Pensemos que nosotros estamos abriendo nuestras primeras plantas para producir las celdas. Bueno, ellos están hablando de gigafactory, pero no tienen litio, no tienen el carbonato de litio, entonces ese elemento, ese litio, lo tienen que conseguir en otros lados, ¿no? Y por eso esa preocupación que hay de asegurarse los suministros, ¿no? Acá vienen las delegaciones, embajadores, y todos hablan del litio. Bueno, ¿por qué? Porque quieren asegurarse ese carbonato para que sus fábricas lo transformen en baterías, que es realmente lo que tiene un alto valor agregado. Entonces, en primer lugar está esta discusión si el carbonato de litio tiene que ser para exportar o puede ser una parte para industrializar. La verdad es que no es una competencia, no hay aquí un tema excluyente. Uno puede producir carbonato de litio y exportar y parte de ese carbonato de litio se industrializó en el país. Imaginemos qué pasa con el petróleo. Nosotros podemos exportar petróleo, pero también parte de ese petróleo se refina en nuestro país y se fabrican lubricantes, se fabrican combustibles, así que no es incompatible. Gran parte de la discusión que hubo en estos años fue que se presentaba esto como un tema incompatible, ¿no? Y yo creo que en algunas veces hay una mirada de intereses de pensar que si Argentina se pone a trabajar sobre su carbonato de litio y se constituye en un industrializador, se puede afectar algún negocio en el extranjero, ¿no? Y después está una parte muchas veces bien intencionada y demás, pero que compra este discurso de que no podemos, que no somos capaces, que los científicos argentinos y los tecnólogos no pueden, ¿no? Que la ventana de oportunidad es portar carbonato de litio. Hay muchos acá en Argentina, a los cuales yo estimo y creo que están bien intencionados, pero que realmente no conocen realmente el proceso de la fabricación de las celdas y aparte las oportunidades que se abren a otras empresas nacionales y este proyecto avanza. Y como todo proyecto, es un proyecto que tiene agregado de valor, que tiene tecnología, que tiene soberanía y además es motivo de disputa, es motivo de miradas diferentes. Bueno, hay que navegar en medio de ese escenario y hay que tratar de conducir el proyecto a buen puerto y si uno mira un poquito del horizonte, bueno, también qué modelo de país se elige, ¿no? Porque cuando lleguemos acá a octubre en las elecciones, efectivamente estaremos jugando con dos miradas de país que puede hacer que este proyecto termine trunco, ¿no? Así que es muy importante todo esto mirarlo en su conjunto. Roberto, me acuerdo siempre aquella campaña donde salieron a lavar los platos, ¿no? Como diciendo, si acá no gana el oficialismo, no sigue el oficialismo, vamos a volver los científicos a lavar los platos. Y en ese momento no lo creyeron, ¿no? Y finalmente el Ministerio de Ciencia pasó a ser una secretaría, ¿no? Y se volvió a ir hacia atrás, ¿no? Con muchas de las cosas que se venían avanzando. ¿Vos ves que puede pasar esto mismo ahora? Absolutamente. Yo creo que es una de las grandes batallas del sistema de ciencia es poder discutir esto, ¿no? Ya tuvimos algún mensaje muy claro de alguno de los candidatos de la oposición diciendo que sacaría el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia es simbólico, pero si vos sacás el Ministerio de Ciencia pones en un lugar de segundo nivel a lo que es el valor que mueve los países desarrollados, ¿no? A mí es que usa mucha gracia el neoliberalismo que practican acá en Argentina, estos sectores, ¿no? Porque mira Alemania, mira Estados Unidos, mira los países más desarrollados y ve que justamente crean parte de su inversión y su protección en su sistema de ciencia. Ahí está el corazón de la innovación, el corazón de la tecnología. Y en este país nuestros neoliberales que se creen muy inteligentes terminan, lo primero que hacen es atacando al sistema de ciencia, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado por ahí aparecieron de vuelta los ñoquis, los ñoquis del Coniceto, aparecieron también las miradas sobre destacar el Ministerio. Entonces en realidad es sorprendente, ¿no? Porque en realidad no se trata de un neoliberalismo al estilo de Europa o al estilo de Estados Unidos. Lo mejor es que el neoliberalismo que nos venden acá es un neoliberalismo periférico, el país de segundo lugar, país que exporta nada más que commodities, cuyo grado de industrialización tiene que ser bajo, ¿y por qué quieren entonces la ciencia, la tecnología y la innovación? No, exacto, no les sirve. No sirve para nada. Porque en su mirada de país es estar vendiendo, entregando esas commodities para que el valor agregado lo hagan el otro lado. Entonces no se trata de modelos neoliberales a la usanza europea, a la usanza, yo diría, de aquellos países que ellos creen poder imitar. Se trata de otro neoliberalismo totalmente diferente, no sea más cercano al neocolonialismo, diríamos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, ahora tenemos una gran decisión por delante en las PASO. ¿Y vos cómo ves el panorama? ¿Pensás que el oficialismo está fuerte todavía o que tiene que pelearla desde atrás? Mirá, yo creo que nosotros tenemos que introducir en la discusión pública esto que venimos charlando hace unos minutos, ¿no? Es decir, realmente no confundirnos, no dejarnos llevar por discusiones secundarias. Acá lo importante es mostrar lo que ofrece la oposición. Lo que ofrece la oposición es lo mismo que hizo Macri. No hay otro camino. Cuando se habla de dinamitar, de cambiar todo, de privatizar aerolíneas, de toda esta paracernalia de mensajes que ya sabemos que lo intentaron hacer, que lo llevaron a cabo y que finalmente terminó en desgracia. Mirando los años 90, mirando la etapa de Macri ahora, la verdad es que si somos capaces nosotros de instalar esta discusión, de que la gente entienda qué estamos viendo, qué estamos discutiendo, entonces yo creo que no hay mucho margen para la elección, ¿no? Uno con todas las dificultades elegiría un gobierno que apuesta a una Argentina inclusiva, a una Argentina que sabemos que sin industria no va a ser capaz de albergar a sus 47 millones. El campo, la soja, el petróleo para exportar y el litio para exportar no va a alcanzar para que la economía de los argentinos pueda volver a ser, yo diría, competitiva en el mundo. Nosotros tenemos que apostar a otra cosa, a tener mucho más valor agregado y mucha más innovación en nuestra industria y poner esta industria junto con el campo también, porque acá no se trata de negar los recursos naturales, muy por el contrario, pero sí complementarlo y apalancarlo en una industria que tenga toda esa capacidad. Si somos capaces de instalar ¿qué ofrecen ellos? ¿qué Argentina ofrecen? Y decir, bueno, nosotros ofrecemos otra Argentina apalancada en otras herramientas, yo creo que el oficialismo va a ser fuerte y va a ganar la selección. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Rebelde y bueno, como siempre te seguiremos molestando porque es un tema que a nosotros nos apasiona y nos parece central para el futuro de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de discutir estas cosas y plantearlas a los oyentes. Así que bueno, muchísimas gracias.